Pero si está vacío, Maril, ¿eh? ¡Oh, Maril! ¡Corre, corre, Maril! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 Bueno, Maril, hoy vamos a pasar un día estupendo, ¿eh? Porque mira los patos que hay ahí, Maril! ¡Qué bonito! ¡Ucuado! ¡Vamos por ellos! ¡Corre! ¡Mira, Marila! ¡Mira, mira! ¡Qué bonito! Tiene como la parte de adelante roja, ¿no? ¡Mira este! Sí. ¡Este es súper grande! ¡Lo intento coger! ¡Ay, que te cojo! ¡Que te resbalas! Por poco y me caigo, ¿eh, Marila? Bueno, papá, vamos a continuar. ¡Que se nos pase de noche! Pues sí que es verdad, Marila. ¡Hasta la semana! ¡Vamos a pasar! ¡Puedo habernos des sitten! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Hasta la semana! ¡Vamos! ¡Raudan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papá! ¿Qué, Mariela? ¿A ti no te dará miedo que esto se haga de noche, no? ¡Que tú para estas cosas eres un cagueta! ¿Yo un cagueta? Mariela, sí, yo soy súper valiente. ¿Tú no me conoces? Bueno, bueno, vamos a continuar. ¡Ay! ¡Mariela, Mariela! ¡Pero si no te lo he hecho! ¡No me hagas esta broma, Mariela, por favor! ¡Venga, vamos a continuar, déjate ya de broma, por favor! Los dioses han hablado. Todo está cerca. ¡Ah! 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 ¡Mamá! ¡Hombre! 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 Es que te gusta un cachondría, Mariela. ¡Papá! ¿Eh, Mariela? Estoy súper cansada. No, Mariela, no te preocupes. La verdad que el día se está poniendo súper nublado, pero no te preocupes, chica, porque ya vamos a llegar a casa. Ya nos queda un poquito y ya está. ¿Vale? No te preocupes por eso. ¡Papá! ¿Qué? ¿Te has visto aquello? ¡Oh, Mariela! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Vente, vente! ¡Hombre! Espérate. Cuéntate aquí, cuéntate aquí. ¡Hombre! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Está como recogiendo cosas, ¿no? Sí. Shh, Mariela, Mariela. Que se está moviendo, que se está moviendo. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. ¡Suscríbete al canal! 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 Mariela, Mariela, ¿qué estás ahí, qué estás ahí? Vamos, vamos, Mariela, vamos, vamos. ¡Vámonos, Mariela! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, Mariela! ¡Corre, corre! ¡Corre por aquí, por aquí! ¡Vámonos, corre! ¡Impresionante, Mariela! ¿Tú lo has visto? Sí. ¡Hay un perro y todo, Mariela! Sí, sí. ¡Para, para, para! ¿Se da suyo? Mariela, Mariela, el perro no para de escucharse. Sí, sí. Perro. Espérate, Mariela. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Cuidado, cuidado. Mariela, Mariela, que va por ahí. Vamos a perseguirlo, ¿qué es donde va? ¿Vamos a perseguirlo, Mariela? Sí, a ver, a lo mejor tiene algo curioso. Vente, pero vente para acá, vente para acá. ¿Qué te vas a ver, chica? Mira, 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 mira. Va por allí, va por allí. Ven, papá, ven. Que a lo mejor es bueno. ¿Cómo? Que a lo mejor es bueno. No lo sé, Mariela, pero es un hombre muy misterioso, Mariela. Vamos, vamos, vamos a verlo. Se está parrando allí, Mariela, ¿otra vez? ¡Shh! Mérate, Mariela, espérate. ¡Shh! Va por allí, va por allí. Mira, 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 mira. Mira por dónde va. ¿Hace dónde irá, Mariela? ¿Quién será? Es un hombre súper misterioso, Mariela. Sí. Cuenta la leyenda que había un hombre de la cueva por aquí, por esta zona, Mariela. ¿Pero era bueno o era malo? Pues no lo sé, Mariela. Por aquí ha pasado alguien. Bueno, Mariela, ese hombre, ¿qué estamos viendo? Mira, 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 mira. Mira, 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 que viene hasta abajo. Mira allí, no, Mariela, espérate, vente, vente. Vente, 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 vente. Sí, cuando te agállate, agállate aquí. Agállate aquí, a ver si lo podemos ver aquí, Mariela. Ahí está, ahí está, Mariela. ¡Shh! Ahí, ahí, ahí. ¡Shh! Mira, agállame allá. ¡Shh! 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 Se ha metido en la cueva, Mariela! ¡Shh! ¡Allí hay una cueva, lo estás viendo! ¡Shh! ¡Shh! Se está metiendo. ¡Shh! 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 Ese hombre ha dejado algo ahí, Mariela. ¿Sí? Creo, ¿eh? Sí, 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 se ha metido en la cueva. Mira, mira, Mariela, mira Mirta, ahí hay algo ¿Ves? Allí hay algo, Mariela ¿Vemos lo que es? Sí, sí, vamos Depacio, vamos, Mariela ¿Está lloviendo, papá? Vamos, vamos ¿Es ahí, Mariela? No sé ¿Qué es lo que es? No sé Parece un libro, mira, papá A ver Es un libro, papá Pero, Mariela, mérate que la cuerda está muy cerca Está ahí de nosotros, ¿eh? A ver, a ver Hay que cogerlo, ¿no? Cogerlo, a ver Papá, está todo lleno de tierra Oh, Mariela, qué bonito Papá, pesa mucho Pesa mucho, Mariela, a ver Sí, te lo toco, te lo toco Pesa mucho Es que pesa, Mariela, ¿eh? Guau, pero es precioso, ¿eh? Guau, Mariela, mira, tiene como un tronco aquí Sí Esto tiene que estar muy relacionado con la naturaleza, Mariela A ver, ¿qué contendrá adentro, Mariela? A ver, pero Papá No hay nada Pero si está vacío, Mariela ¡Oh, Mariela! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Mariela, corre ¿Por qué no viene ese hombre ahí, eh? Mariela, Mariela Corre, corre, corre Corre, corre Mariela, ¿quién es ese hombre? Corre, corre ¿Qué es ese hombre? Que se está acercando cada vez más, Mariela ¡Que nos coge, papá! No te preocupes, Mariela Tú corre, corre para adelante, Mariela Corre, corre Tú corre, Mariela 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 ¡Vete tú, vete tú, Mariela! ¡Vete tú! Papa, papa, papa Vete tú, vete tú, Mariela ¡Vete, vete! A mi papá la he cogido A mi papá la he cogido Tengo que llegar a mi casa Tengo que llegar a mi casa Ay, Dios mío, de mi alma, Mariela Ay, ay, todavía tengo el susto De la que te la has librado, ¿eh, papá? Ay, Mariela, todavía tengo el susto en el cuerpo, Mariela Ha sido impresionante Uff, la verdad es que estoy súper cansado Papá, ¿me la has escapado? Uff, pues mira, os voy a contar Yo cogí, le di un golpe directamente así En la boca justamente del estómago Cuando realmente lo tenía ya atrapado Y bien sujeto Ha sido impresionante Porque me volvió a agarrar otra vez Y de repente, ya cogí Le pude salir Una, dos y tres Y me quité, Mariela ¿Mariela? ¿Mariela? Papá, voy a mi cuarto corriendo Un segundo, ahora voy Bueno, pero ¿Y me ves aquí? Bueno, pues yo sigo contando, chicos Oye, no tardes Que vamos a cenar Vale, vale Que mamá está preparando la cena Vale Bueno, pues no sé Qué le habrá surgido a Mariela, la verdad Sigo contando aquí la historia Tan emocionante Y se me va Bueno, sigo con ustedes Me he podido escapar Ha sido Mira, chicos Me he traído el libro Espero que papá no se dé cuenta Voy a dejarlo aquí Me voy a quitar el chaqueto Que estoy muy nerviosa Estoy deseando de leerlo Oh, no ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Pero esto no tiene nada Pero No hay nada ¿Esto qué es lo que es? Al final es un libro Roto Todo viejo Y no tiene nada Un momento Se me acaba de ocurrir una idea A ver Voy a probar Pues sí que hay letras ocultas Pero hay demasiada luz Voy a apagar la luz No, no, papá Cinco minutos Y ya está Y ya está Sí, sí, voy Estoy impresionante Parece un libro mágico ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Ves? Pero... ¡Ea! ¡Que se ha traído el libro! Sabía que se tenía que... Que ella algo me estaba ocultando. En la cara lo notaba. Y al final se ha traído el libro. ¿Y ahora dónde se ha metido? ¿Y estas letras? A ver... ¿Aquí? ¿Aquí dice algo? Esto... Un momento, un momento, un momento. ¡Oh! Pero... Esto está... ¡Oh! ¿Y letras ocultas? Este libro parece mágico. ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¿Qué hay un poquito aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Mariela? ¿Dónde está Mariela? ¿Puerta? ¿Puerta? ¡Exupo un laberinto! Yo no sé ya por dónde buscar más. Estoy súper cansado. ¿Dónde estoy? ¿Dónde he aparecido? ¿Eso qué es? Si yo estaba leyendo el libro, ¿este sitio cuál es? ¿13, 18? ¿19, 24? ¿Cuál elijo? ¿Eso qué es? ¿Una clase de matemática? Yo no entiendo nada, pero... ¿Y ese sonido? Voy a investigar. Ya estoy preparado. Tengo que buscar a Mariela, pero me falta algo. A ver, te voy a encontrar por aquí. Esta, esta. Esta me bañé muy bien. Esta es camuflaje verde. Vale, algo más me falta. Me falta algo más. ¡Esta! ¡Esto! ¡Me va a venir perfecto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Pero a esto le falta algo! ¡Eh! 21, 22, 23... ¡24! ¡Pero, pero! ¿Eso qué es tanto un número? ¡Voy a abrir la otra puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Listo! Esta puerta me va a venir súper bien porque si cojo al hombre de la cuerda lo voy a poder... ¡Ah! Aquí lo voy a poder agarrar. En una roca. En un tronco. En una cuerda. Me viene súper bien. Sí, sí, sí. Esta puerta. La roca está aquí. que más me falta puede que en el camino tengo que coger mucho detrás del hombre y me den la sed botella de agua de la suerte sí 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 no 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 puerta puerta es un laberinto no 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 pero ya podría haber caído en otro sitio no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Otra puerta? Y otra puerta. ¡Madre mía, es un laberinto! ¡Madre mía, es un laberinto! Como veis, ya me he preparado totalmente para que no me falte nada, pero tenéis que acompañarme en esta aventura. Sé que esto es muy peligroso, pero a mí no me da miedo. Como bien sabéis, yo la verdad que estoy acostumbrado a enfrentarme a... Perdón, es el simple árbol que me ha asustado un poco, pero bueno. No me enrollo más, que tenéis que acompañarme en esta aventura. Así que quedaros aquí y darle un fuerte like a este video porque vamos a comenzar a buscar a ese hombre porque es que Mariela, la verdad que estoy un poco... Si os digo la verdad, estoy un poco triste porque tenemos que encontrar a Mariela. Me he pedido lo más preparado que he podido. Tengo la cuerda. Como bien sabéis, me acompaña mi botella de la suerte para que no me falte hidratación. Así que creo que lo tengo ya todo preparado por si tenemos que atrapar a ese hombre y agarrarlo fuerte para que no vuelva a acoger a mi Mariela. Algo tiene que saber ese hombre, porque es muy extraño, ¿no? Así que, bueno, venga, acompañadme. Vámonos. Recuerdo que estoy cerca ya. Pasamos por aquí, por el molino. Bueno, lo estoy recordando, pero creo que me falta algo. Este hombre me puede reconocer. ¿Tengo que encontrar algo? ¡Ya lo tengo! Esto... Tengo que encontrar la forma de camuflarme. ¡Oh, oh, oh! Esto me puede servir perfectamente. ¡Eh, eh! Ahora sí que sí. Ya está amaneciendo, por lo que cada vez vamos a ver mejor. Por eso me he venido hasta aquí. Quería coger en el amanecer, verlo, encontrarlo por si está dormido dentro de la cueva. Y así lo podré sorprender, porque si tiene a Mariela, a ella directamente lo agarraremos con nuestra cuerda. Intentaremos, sobre todo, ver ese hombre, si es bueno o si es malo. No creo, no creo. Lo mismo es una buena persona. Pero a Mariela nos tiene que decir ese hombre qué ha pasado con ese libro. Que Mariela estaba leyendo lo tan normal. ¡Vamos, vamos, vamos! Estás aquí. La verdad que... Si, ¿ya que vendrías? Esta, esta cueza, me cansa bastante. La tengo que encontrar, Mariela. La hago por Mariela. Vamos, vamos. Tenemos que ser fuerte. Tenemos que ser fuerte. Sé que vendrías. Ya estás aquí. ¿Eres aquí? Sí, por mucho que pienso yo, me siglos. Estoy cerca de ti. Pequeño el urso. En ese libro... Eso no existe, ¿no? Esa magia... No lo sé, no lo sé. Tengo que encontrarlo. Es lo importante, tiene que tener a Mariela y lo tengo que encontrar. ¿Vale? A ver. La verdad que... Esta cuesta... Usted no la veis, pero fijaros... Lo... Lo empinada... Que está... Porque, claro... Ese hombre se oculta... En lo alto de la montaña. Y vaya si me va a costar. Pero creo que... He escuchado algo. No, serán imaginaciones mías. Ya es verdad que tengo que hablar más despacio. Y sobre todo, hablar más suave. Porque... Siento como si me estuvieran observando. Y es que ya me estoy acercando a la cueva, ¿eh? Shh. Tengo que bajar el sonido, chicos. ¿Vale? Así que ya me estoy acercando hacia la cueva. A ver. Creo que estamos cerca ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira. Mira. Creo que esta es la zona donde encontramos el libro. Allí. Está el árbol suspendido. Y desde aquí creo que está por allí la cueva, me parece. Sí, 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 sí. La veo. Está ahí. Está ahí. Por favor. Ahora máximo silencio. Debo quitarme la cuerda de aquí. Y empezar a prepararme. Porque... Si está... Si está ese hombre ahí, donde yo creo, lo puedo sorprender. ¿Vale? Qué fatiga me ha dado la cuerda. Mira, 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 mira. Estamos aquí. Estamos aquí. Voy a hacer... Voy a intentar... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Despacio. ¿Vale? Voy a saltar rápido. Y lo... Y lo sorprendo. Lo sorprendo. ¿Vale? O... Llego la cuerda. ¿O un palo? No, no, no. Voy, voy, voy. Voy ya, voy ya. O... Mira, 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 mira. Mira lo que está ahí. Mira, 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 mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. dos... ¡Te trinqué! No hay nadie No hay nadie en esta cueva Pero ¿dónde estás? ¿Dónde está Mariela? Creía que estaba aquí Y ahora no está Ahora no se me ocurre nada Tengo que seguir buscando Tengo que seguir ¿Dónde se habrá metido este hombre? ¿Dónde estás? Sé que estás cerca Tienes que estar por aquí Me tenéis que ayudar Ahora más que nunca Por favor, cogiendo si no fuese Reventando este video like Por favor Vamos por Mariela Y este hombre no está aquí Pero necesito que me deis idea ¿Dónde puedo? ¿Qué puedo hacer? Piensa, piensa, Ricardo Piensa, piensa Cabeza de melón, piensa Tengo que pensar ¿Qué haría Mariela en esta situación? Porque claro, Mariela Es la valiente Es la que siempre me da ánimos Para continuar Pero ahora no la tengo A saber dónde estará Mariela Ahora mismo ¡Madre mía! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Puerta, puerta! Pero, puerta Puerta Y puerta Madre mía Es un laberinto Pero Tiene como una salida Y es que Pensándolo bien El libro me ha hablado Decía cosas como Sin sentido Y creo que incluso Estaba diciendo mi nombre Decía algo como Ricardo ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¿Quién es? ¿Quién me habla aquí? ¡Ricardo! ¿He escuchado mi nombre? ¿Lo había escuchado? Estoy escuchando la voz Pero ¿De dónde viene esa voz? ¡Ricardo! Estoy aquí en medio del bosque ¡Búscala, hombre de la cueva! ¿La ¿La vuelvo a escuchar? Eh, eh, eh Pero No sé por dónde ¡Búscala, hombre de la cueva! ¿Vendrá por allí? ¿De esos árboles de allí? ¿O? Así que hay que pensar A ver, Mariela Pienso, pienso, pienso Pienso, pienso No me puede estar la salida Otra vez en el mismo sitio Pero si he salido de una puerta Y he venido en el mismo sitio ¿Para qué me voy a meter en otra? Yo ya me quedo aquí quieta Ya no me muevo más Porque es que he salido de una puerta Y ahora Me vengo en el mismo sitio ¿Para qué me voy a meter en otra? Aquí me quedo Se acabó ¿Qué dices? Repíteme, por favor Busca al hombre de la cueva Ha dicho Eso es verdad El libro decía algo como Como que Buscar al hombre de la cueva Pero ¿Dónde está ese hombre? Tengo que encontrarlo Ricardo Hay árboles caídos Por aquí Mirad, mirad, mirad Pero mirad Es que aquí hay como Árboles Aquí tiene que pasar algo Aquí Y esa voz que me estaba hablando Aquí tiene que pasar algo Porque hay árboles caídos Por todos lados Creo que cada vez Estamos más cerca Pero claro No sé si estoy haciendo bien O de dónde tirar Mirad por allí Ya cada vez viene más El sol La verdad que Aquí Por aquí se puede ver Que no hay nadie Pero tengo la sensación Como que Alguien me está siguiendo Oh Allí veo a alguien Está acercando a alguien ¿No? Está ahí oculto Creo que se ha metido allí Esto es muy No sé si estoy viendo visiones Pues sí A ver A ver, acerco la cámara Pero que sí ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí está el hombre! ¡Hay un hombre! ¡Ahí está el hombre, creo! Pero ¿Qué hago yo corriendo? ¿Qué hago yo corriendo? En sentido contrario Tengo que ir a por él ¡Vamos por él! ¡Oh! ¿Ya no está ahí? Pero A ver Tengo que ¿Dónde está ese hombre? Pero ¿Dónde se ha metido? Estaba Estaba en ese ¿La habéis dicho? Estaba en ese árbol Tengo que acercarme A ver ¿Dónde está Mariela? ¿Dónde está Mariela? Este era el árbol No está ¿Dónde está? No sé ¿Dónde está mi tío? Estaba aquí ¿Por dónde puede estar? ¿Por dónde estará? No sé por dónde puede estar No sé por dónde está No sé por dónde está La verdad, que no sé ya por dónde buscar más. Estoy súper cansado. Te cogí. Pequeño sabedigo. ¡Ah! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Dónde está Mariela? Dime dónde está Mariela. ¡Claro! ¡Búscalo donde la cueva!